chicos antes de empezar los invito a que se suscriban a mi canal secundario donde hablo de otras compañías de cómics además de DC hago tops de series animadas y de otras franquicias como es el caso de game of thrones de la que empezaré a subir una serie de vídeos especiales cuando salga la nueva temporada ahora sí vayamos al vídeo el año pasado cuando escuadrón suicida llegó a cines dio a conocer a varios personajes muy poco emblemáticos del universo DC siendo la revelación de la película el personaje llamado chato santana también conocido como el diablo y esto me lleva a preguntarme cuál es la historia de este personaje bueno a pesar de ser un personaje no muy conocido diablo tiene una historia algo complicada así que ahora les voy a contar la historia básica de diablo así que no alarguemos más la introducción y comencemos el diablo original apareció en all star western número 2 de octubre de 1970 y fue creado por robert kinagher y great morrow este se llamaba lazarus lane quien se dice es un ancestro de lois lane y era un cajero de banco del viejo oeste una noche mientras lazarus salía de su trabajo este fue atacado por un grupo de ladrones que lo golpeó hasta darlo por muerto y por si eso no fuera ya bastante mala suerte lazarus también fue golpeado por un rayo poco después de sufrir todos estos percances lane fue encontrado por un chamán indio llamado búho sabio quien realizó un antiguo ritual que invocaba un demonio menor que pasó a estar en el interior del cuerpo de lane a partir de ese momento y cada vez que lazarus se dormía o quedaba inconsciente perdía el control sobre su cuerpo que pasaba a estar bajo las órdenes del ser que yacía en el interior de lane de este modo lazarus se convertía en el diablo un vigilante sobrenatural que impartía una cruel y violenta justicia entre los criminales usando el fuego como su principal arma hay que aclarar que la personalidad de lazarus estando en este estado era de hecho una mezcla entre su personalidad humana y la del demonio que había en el interior de su cuerpo pero era el ser sobrenatural el que tenía el control de todas las habilidades motrices de lane y obviamente las cosas no tardaron de ir de mal en peor para el pobre lazarus conforme la historia avanzó lazarus empezó a perder más el control de su cuerpo cada vez que se transformaba hasta que llegó un momento en el que era incapaz de controlar su cuerpo poco después de esto se reveló que el chamán búho sabio era un hechicero maligno que sólo ayudó a lazarus a revivir porque quería convertirlo en su títere personal y usarlo para recuperar una gema sagrada que estaba en posesión de sauting y como supongo ya todos se imaginaron el objetivo de búho sabio era usar esta gema para ustedes que creen conquistar el mundo pero por suerte para la raza humana lazarus fue detenido por el vaquero inmortal jonah ex que reclutó a un grupo de metahumanos de aquella época como eran jason blood otto von hammer entre muchos otros y trabajando juntos esta liga de vaqueros sobrenaturales pudieron detener a lazarus quien quedó catatónico durante más de un siglo es importante recalcar que todos estos hechos se respetaron en nuevo 52 pues en el cómic de all star western podíamos ver un resumen rápido de la historia de lazarus tras la derrota de lazarus no vimos a el diablo durante mucho tiempo pero en el año 1989 dc decidió crear a un segundo diablo que se llamaba rafael sandoval este personaje debutó para una serie homónima escrita por gerard jones y mike parovec este cómic se ambientaba en el universo dc de aquellos años y nos presentaba a rafael como un policía novato de la ciudad de dos ríos texas quien frustrado por la corrupción de la policía decidió convertirse en un vigilante que combatía al narcotráfico usando un disfraz del día de muertos rafael tuvo algunas apariciones con la liga ayudándolos a vencer a un dios azteca y también pudo ser visto en algunos eventos como villanes united special pero nunca logró ser lo suficientemente popular para quedarse como un personaje regular y su serie fue cancelada después del número 16 después de esto no vimos a ningún personaje diablo durante varios años hasta que en el año 2008 jane nips creo un nuevo diablo para una nueva serie homónima este diablo se llamaba chato santana y era un pandillero callejero que fue herido en un tiroteo esto lo dejó en coma y fue llevado a un hospital donde por conveniencia del destino lo ponen en el mismo cuarto donde estaba el cuerpo comatoso de lazarus lane al estar en coma el demonio menor que aún se encontraba atrapado en el interior del cuerpo de lane saltó al cuerpo de chato curando sus heridas y dándole poderes piroquinéticos y un gran factor curativo y de esta manera chato santana se convirtió en el nuevo diablo chato a diferencia de lazarus está en mayor control de su cuerpo pero al usar sus poderes puede fácilmente ser controlado por el demonio en su interior lo cual facilita que los poderes de chato se salgan de control y termine causando incendios de manera accidental también es destacable que chato no es consciente de cómo obtuvo sus poderes desde la perspectiva del personaje él sólo despertó en el hospital con poderes sin ninguna explicación y considera que estos son un castigo por su vida de mafioso esta combinación tan explosiva de poderes lo llevó a ser parte del escuadrón suicida hay que aclarar que en los cómics chato está de buena gana en bel rave pues ahí no es un peligro para nadie lazarus lane apareció en la liga de la justicia ilimitada teniendo la voz de néstor carbonell pero su aspecto se modificó para hacerlo lucir más como el zorro diablo debutó en el cine en el año 2016 aquí jay hernández le dio vida a la versión de chato santana para la película del escuadrón suicida chato también aparece en lego batman 3 billón gotham aquí él es parte del dlc del escuadrón chato también es un personaje jugable en suicide squad special apps en el cómic chato suele oír la voz de un demonio en su cabeza pero él piensa que esto es un mal espíritu por lo que decidió tatuarse el cuerpo en un intento de ahuyentar al espíritu pero por desgracia para chato sus tatuajes suelen borrarse debido a que la tinta no resiste el calor de sus llamas por lo que tiene que estarse tatuando constantemente los poderes de cara a diablo han sido algo diferentes lazarus era casi invulnerable al daño físico y podía controlar levemente el fuego pero sólo tenía sus poderes de noche y no era plenamente consciente de sus acciones rafael era un humano normal llevado al límite de sus capacidades físicas pero no tenía ninguna habilidad especial mientras que chato tiene poderes de piroquinesis bastante destacables siendo capaz de crear enormes ráfagas de fuego al punto de ser casi un ser icíneo y también se sabe que tiene un gran factor curativo al punto que chato fue capaz de rearmar su cuerpo después de que éste se calcino por completo y bueno chicos esas son las principales cosas que quería contarles sobre el diablo díganme qué más les gustaría saber acerca del personaje y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima